¿Conoces la importancia de evitar la salinidad en el campo? La salinidad es un problema que afecta gravemente la productividad agrícola y la salud de las plantas. Se refiere a la acumulación de sales solubles en el suelo, una situación que puede surgir debido a diversas fuentes, como el riego con agua salina, la fertilización excesiva y la evaporación en climas áridos. Cuando la concentración de sales en el suelo es demasiado alta, se crea un entorno desfavorable para el crecimiento de las plantas, afectando su capacidad para absorber agua y nutrientes. La salinidad tiene varios efectos adversos en los cultivos, siendo uno de los más significativos la reducción del rendimiento. Las plantas en suelo salinos enfrentan dificultades para absorber agua, lo que reduce su crecimiento y productividad. Además, la alta concentración de sales provoca estrés hídrico y dificulta la absorción de nutrientes esenciales, deteriorando la salud general de las plantas. Este deterioro puede manifestarse en síntomas como hojas amarillentas, bordes quemados y un desarrollo radicular deficiente. La salinidad no solo afecta la salud de los cultivos, también tiene un impacto económico considerable, ya que la pérdida de rendimiento puede reducir significativamente los ingresos de los agricultores y en consecuencia, afectar la economía agrícola en general. Para combatir la salinidad, es fundamental adoptar prácticas agrícolas adecuadas y sostenibles, como El manejo adecuado del riego es una de las estrategias más efectivas, ya que técnicas de riego eficientes pueden reducir la acumulación de sales en el suelo. La selección de cultivos tolerantes a la salinidad y la mejora del drenaje del suelo son esenciales para mantener la productividad agrícola. Es importante aplicar fertilizantes de manera equilibrada y evitar excesos que puedan contribuir a la salinización. La rotación de cultivos también juega un papel crucial en mantener la salud del suelo y reducir la acumulación de sales. La aplicación de enmiendas, como el yeso, puede ayudar a desplazar las sales del suelo y mejorar su estructura, promoviendo un ambiente más favorable para el crecimiento de las plantas. Evitar la salinidad del suelo es esencial para asegurar la productividad y sostenibilidad de nuestros cultivos. Al implementar prácticas agrícolas adecuadas y sostenibles, podemos proteger nuestros suelos, mejorar la salud de los cultivos y asegurar un futuro próspero para la agricultura. Hasta la próxima, y que sigamos trabajando juntos por una agricultura más sostenible y resiliente.